hola yo soy Yoni ehhh bueno ya estoy de vuelta te había prometido que iba a hacer programas en las vacaciones y prácticamente ya salía de vacaciones y bueno tengo un par de ideas para ver si les gustan a ustedes y aquí vamos hay cierto tipo de gente que tiene problemas se podría decir porque son una porquería para entender ideas 3 minutos mas tarde ayuda me sale agua ayuda 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 oye mientras fui a almorzar entró el señor y habiendo un letero asi inmenso como este no se dio cuenta que había de comer señora que hay de comer y bueno no se me ocurra nada mas que hablar ehhh pero les voy a hablar acerca de mi pues disculpen por haber estado un tiempo un tiempo ok ok un largo un largo tiempo ok un bastante largo tiempo ya listo me deshice de ese joven chico guapo alto sexy cabello lacio blanco y bueno y bueno no se me ocurra nada asi que creo que creo que no se me ocurra ya solo vale hay tres señores que eran militares y se reunen para mostrar sus cicatrices cuando estuvieron en la guerra se levanta la camisa y dice esta es de london city va el segundo esta es de paris city va el tercero el tercero va y dice se levanta la camisa y dice este es de apendi city y oye salió y con el sonido de batería a ver lo pongo déjame ver ahhh riquísimo otro inventado por mi este es inventado va un pollito y se coge una pierna se la coge se coge la otra y se cae bien llegue al primer de clase y viene un profesor y dice mi nombre es dice dice pepito no importa profesor tenemos tiempo y bueno ya podéis ver la nueva música y esta re buena y aqui dejo un piado de videos para ver y sincera disculpa por no haber tenido nada preparado y bueno pensé que se me iba a ser mas facil pero tengo que meterle mas dedicación a esto y como estoy de vacaciones tengo tiempo que me no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!